Esquema de cantos, quinto domingo de cuaresma. Buen día, bienvenidos al canal del coro Jesús Sacramentado USA. Hoy te vamos a compartir el esquema de cantos del quinto domingo de cuaresma. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si es que no lo has hecho. Recuerda que en la descripción de este video encontrarás los links de cada uno de los cantos, todos disponibles en nuestro canal con la letra y los acordes correspondientes en la descripción de cada video. El evangelio de esta semana nos habla de la resurrección de Lázaro. Para nuestro canto de entrada tenemos Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma va a volver al Señor, porque en Él está la salvación. Desde el honor a ti grito, Señor, Señor, escuche mi voz. Estén en tus oídos atentos a la luz de mi suplica. Mi alma espera en el Señor. El salmo correspondiente para este fin de semana es el 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Para el honor y gloria cantaremos el número 7 que está disponible en nuestro canal. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Para nuestro canto de ofertorio tenemos Por Amor de la hermana Inés de Jesús El dulce sacrificio del justo que murió Pagando mi delito quisiera hoy, Señor Ser víctima de amor, uniendo esta oblación Mi pobre corazón Pan y vino en el altar Serán ahora cuerpo y sangre del Señor Convertidos en dulce manjar Para la comunión tenemos dos opciones La primera, yo lo resucitaré Y la segunda opción, entre tus manos Soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que viene a mí no tendrá sed Nadie viene a ti Nadie viene a ti Si mi padre no lo llama Dios lo resucitaré 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 En tus manos está mi vida, Señor, que entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío en mi ser. Para nuestro canto de poscomunión tenemos Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, solo que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Dios no quiere la muerte del pecador. Y para nuestro canto de salida tenemos Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Estos son los cantos que nosotros cantaremos para este quinto domingo de cuaresma. Esperamos que te sirvan a la hora de preparar tu esquema. Gracias por tus comentarios, por compartir, por seguirnos. Y te deseamos que esta semana sea de provecho, que te rinda mucho tu trabajo, tu estudio o lo que tú hagas. En este momento de reflexión te deseamos que Dios y la Santísima Virgen te guíen y te acompañen siempre.